Envoltorio de supuesta marihuana y de igual forma arma cortopunzante de fabricación casera como cuchillo, algunos cargadores de celular y tenemos objetos de metal que ellos utilizan para fabricar arma casera, cuchillo. Fíjense que además de los controles que se ejercen, el periodo de libertad de esta zona tiene una actitud pasiva de armonía entre ellos, no conflictiva. Lo que se ha sacado ahorita y se encontró es de los ocho módulos del recinto general. Sí, como repetía, son operativos rutinarios ordenados por las autoridades superiores y Fusina es una fuerza amiga del sistema penitenciario nacional y entre más frecuentes son los operativos es mejor para la paz y seguridad del periodo de libertad, igual para la autoridad penitenciaria. No, ninguno, gracias a Dios, la población tiene una actitud de vivir en armonía, en paz entre ellos y de igual forma respecto a la autoridad penitenciaria.